Hola, soy Roberto González, soy el secretario de la República de Cuba, del municipio de Santiago de Cuba. Me encuentro aquí hace casi dos horas en la clínica municipal del municipio de Santiago de Cuba, se llama Amarabunque, donde a mi niño le dijeron que quería asistir a ella para un turno médico, revisar en la boca, y ahora llegamos acá, y casi solo acordar, y no hay un médico, no hay nada, y estamos en todo México. No es posible como un país como este exporte a la salud pública, exporte a las cosas, y no hay nada, para ver un niño de 6 años que tiene una cama de 15 días, pero aparte de todo, tengo aquí a mi niño de 6 años, que le va a decir cómo se llama, 6 años, y va a decir quién es y por qué y cómo se llama la cosa. Yo fui a la clínica y no hay médico, y yo he metido un poco, y no hay nada. Yo me llamo Michael Roberts. Entonces, hermano, estamos acá en 3 días, pero no hay toda razón que existe, pero que el problema es que no es posible que un gobierno como este, por distancia, medicina, exporte a la república, cuando en realidad no son capaces de ayudar, a quien están en su pueblo, a quien solo lo sucede. Oye, hermano, soy, como el carcero Solueta, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, y voy a hacer con relación a los planteamientos del hermano Julio González Férez, que nos presentamos en la clínica, a Mara Busque, que quiere salir, que el sueño vaya a su hijo, a un turno médico, el cual todas las atenciones allí, por parte de los servicios que ellos brindan, eran negativas, no había nada. Ni médico, ni nada, 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 en lo absoluto. Y es con relación a él, tanta medicina que se exporta a este país, y tantos médicos que dicen que existe, que es potencia médica, y la vida real no es nada. Y a Ternillo se sintió herido, y todo el mundo se sintió herido. Y a Ternillo se sintió herido.